en la mañana de la radio con el número 5. Este es una especie de Javier Mascherano, digamos, que barra la cancha para un lado y para el otro. Bueno, les dijimos que íbamos a charlar con uno de los precandidatos de Rivadavia I, con Joaquín Coqui Laksageborde, que ha llegado hasta la radio para contarnos un poquito y para ponernos un poco en clima de lo que va a pasar el día domingo con la grilla de Rivadavia I. Coqui, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Una mañana húmeda, pero poniéndole un poco de calor de parar a la grilla que va a ser este desafío que vamos a tener todos los 17 precandidatos a concejales del domingo en la Sociedad Española. Bueno, ¿cómo te surge esto de aceptar la precandidatura a concejal? Creo que me quedó la espina amarga de poder compartir con Javier una gestión que, nada, habíamos arrancado un proceso juntos en el 2015, yo como secretario privado y él como intendente, y cuando se abrió la posibilidad de la jefatura de ANSES, bueno, eso quedó trunco, pude estar con él un poquito menos de un año, y cuando se propuso mi nombre en la asamblea de Rivadavia I, y llegó la posibilidad esta de ser parte de la grilla, empecé a consultar en ANSES a ver si había incompatibilidades, y podía hacer los dos cargos, porque si no esa ya sería la primera limitante, hubiese quedado afuera. Cuando me dieron el visto bueno para poder seguir ejerciendo en la oficina ANSES, y también, si llego a ser elegido, trabajar en el Consejo de Liberantes, creo que fue una noticia muy seductora, y ahí nomás nos juntamos con Javier, nos reunimos, debatimos algunas cosas, puntos que quería tener concretos yo y que estén bien claros, y bueno, arrancamos este proceso que ya culmina el primer proceso electoral del 2019, el domingo, así que entusiasmado, y creo que es un desafío grande para mí, nada, con ganas y esperando el momento. No te cuesta salir a la calle, no te cuesta encontrarte con los vecinos, no te cuesta charlar, no te cuesta tener un ida y vuelta. No, creo que eso ya es innato, siempre me consideré uno más, y viendo al lado la política, que hoy me toca estar de este lado del mostrador, pero mañana puedo estar del otro, entonces creo que trabajar desde el llano, hace que el vecino también lo sienta, lo único que hoy, ayer lo hablaba con mi pareja, digo, lo único que he recibido en este mes, que hace más o menos que ando en la calle, hace 25 días, que es salir primero haciendo el centro, y ahora estoy finalizando con plan familia propietaria, mañana y el sábado, de mi parte fue cariño y buen recibimiento, la gente contenta que uno se acerque, y bueno, eso revalida esta idea o este desafío, que es ser concejal y acompañar a Javier en las elecciones de agosto y octubre. ¿Y te pasa que la gente te pide, te pide que gestiones, te pide por cosas que están sucediendo, por cosas que están mal, para que hagas el nexo con el municipio? La queja no la he recibido, esa es la realidad, no he recibido quejas de la gestión municipal, que por ahí pensé que se iba a abrir un ámbito de confianza, y iba a poder llegar, trabajamos mucho en conjunto con la municipalidad, si desde la oficina, pero creo que todavía las personas están eligiendo a los precandidatos a concejal, y quienes quieren que los representen en el consejo deliberante, y el momento de la charla, del debate, del cuestionamiento sobre la gestión municipal, creo que ya va a llegar, va a llegar más sobre agosto, y ya sobre la elección definitiva de octubre, este es un proceso que nos estamos conociendo los precandidatos, y la gente está eligiendo, o viendo cuál de todo, del que más lo seduce, para que sea candidato a concejal definitivo. Ya metido dentro de lo que es la campaña electoral, porque digo, más allá de que sea una grilla, de que sea una preselección de candidatos, es una campaña electoral, ¿es lo que te imaginabas la campaña o no? Bueno, yo vengo de este mundo de la política, siempre cuento una anécdota, cuando yo cumplí un año, el 3 de octubre de 1992, digamos, el cumpleaños de los niños, el primero siempre es uno de los más importantes, bueno, como saben, yo soy nacido en Teresa Garrobo, ese día venía Alfonsina Cuenca, o sea que no tuviste cumpleaños ese día. No hubo cumpleaños, está la foto en casa, que estamos todos con Alfonsina en el comité, porque bueno, mi padre era un referente del radicalismo, y mi abuelo también, un histórico del distrito de Carlos Tejedor, es más, el comité estuvo, todo lo que fue 30 años, del 82, a casi el 2002, 2003, que se pierde la intendencia de Carlos Tejedor, en un local que tenemos en mi casa, así que, conozco más o menos este mundo, y me seduce, me gusta esto de... Así que por Alfonsina tuviste cumpleaños del primer año. El primer año no estuvo, pero bueno, por lo menos ya era un ex presidente, en ese entonces Raúl, que teníamos, mi familia tenía muy buena amistad, compartíamos verano con él en Miramar y eso, el regalo de cumpleaños fue que fue el vicepresidente de Cuenca, y hubo un acto multitudinario, pero no, creo que de ahí para acá, me he criado en actos de comité, en esos viajes a Buenos Aires, que separaban, la política de antes era mucho más cara a cara, más personal, con los intendentes, con los referentes de los pueblos, entonces, recuerdo los viajes a Buenos Aires, frenando en Pehuajó, frenando en Bragado, frenando en Nueve de Julio, frenando en... En todos lados. En todos los pueblos siempre, papá tenía una reunión, y bueno, lo padecí en su momento, y después ya me fui poniendo más grande, y le fui tomando el gustito ese, de saber que podés dar algo por la sociedad, por los vecinos que tenemos cerca, me fue gustando, y cada vez me fui interiorizando más, hasta el punto que hoy estoy peleando para poder ser concejal, y tener una representatividad ya bien marcada, y con una posición, y no ser un referente de ANSEE, que meramente trata de resolver en conjunto con la municipalidad. ¿Qué diría tu viejo hoy, si pudiera decirte algo? ¿Te lo imaginas? Creo que en eso, yo era muy crítico de la política de él, porque, bueno, los que somos hijos de políticos, sabemos el desgaste que tienen para la familia, yo tengo la experiencia de lo que viví con él, por ahí, gran parte del suicidio de él fue la política, y no poder, digamos, creer que todos pueden, de papá creían todos que él podía resolver todo, y él a veces me decía, che hijo, yo no puedo resolver todo, y llevaba esa mochila encima, es muy difícil decir que no, es muy difícil dirimir entre los tiempos de la familia, y los tiempos de la política, y si no entrar en un mundillo que estás todo el tiempo solucionando, no porque lo sentís, y si no porque la política misma te lo impone, y creo que ahí es el momento que hay que saber tener límites, digamos decir, yo no sé, yo tengo recuerdos de, capaz que mi papá no iba a una reunión de padres del colegio, y si estaba en la comunión de un chico, porque la madre iba al comité, o algo de eso, entonces ya que creo, cuando las prioridades se empiezan a mezclar, ya después no termina siendo sano para los que son los fieles, los fieles de la familia, son los que están siempre, los amigos, los sinceros, pero creo que estaría orgulloso, estaría contento, esto viene de tradición, de, digamos, lo mamó él, lo mamé yo, y creo que tengo valores, que es la solidaridad, el trabajar desde el llano, el de siempre ser humilde, no ostentar, tenía esos refranes siempre firmes, que seguramente los he mamado de él. ¿Y tu mamá? Y mamá era la otra parte siempre en la familia, papá era la turbulencia, papá era la, era como más tranquilidad, y mamá era la que daba el orden de familia, la que daba el calor del hogar, la que trataba de unificar las partes, de siempre, bueno, es tu padre, tenés que tener un vínculo, la política es así, siempre, bueno, son las dos partes importantes, creo que, que bueno, nada, con mamá tengo una excelente relación, bueno, es difícil ser, tener una visión sesgada, al final de una madre, pero creo que se han complementado bien, y han hecho de nosotros, de mí, de mis dos hermanos, personas creo, en eso humildes, y eso es lo importante. Joqui, ¿cómo te imaginás el trabajo de concejal? Porque digo, ¿seguís las sesiones del consejo del liberante? ¿te gusta mirarte? ¿te gusta interiorizarte? Sí, creo que son, digamos, el consejo responde al, al poder ejecutivo, que este es Javier, y sabemos cómo se maneja, y después, las grandes realidades del pueblo, uno es consciente, que no las va a poder cambiar, digamos, yo desde el consejo, puedo probar una ordenanza, como está ahora, la de las viviendas, que son 10 viviendas, pero uno no va a resolver, la problemática, de la vivienda en el distrito, ni va a resolver, la problemática, del trabajo, en el distrito, porque ya son, son medidas, que exceden, el poder que uno puede tener, dentro del consejo del liberante, pero, en la función, me veo muy parecido, a la función que, que lleva adelante Alejandro, Huevo, que creo que es, siempre escuchar, y trasladar al ejecutivo, y en el medio, tratar de, de resolver, tomar uno esa bandera, del problema ajeno, y llevarlo a la gestión municipal, y tratar de dar una resolución, un problema chico, o un problema grande, y en esto, creo que, que no hay clases sociales, viste, se puede, se puede, intercalar, desde, lo que yo estoy viendo, ahora que se está trabajando, para, para que en los periodos de verano, América Pampa, pueda tener gas natural, que eso es el, digamos, creo que es la empresa industrial, más importante, de nuestro distrito, como, puede ser un problema habitacional, de una familia puntual, y en ese abanico de posibilidades, me siento capacitado, para poder, para poder estar, o intentar estar en todos lados. ¿Qué tenés que le falta, a Río Adavia? ¿O cuál es tu visión, de lo que, puede faltar, en nuestro distrito? Cuando vos salís afuera, y estás con los, con los intendentes, los referentes, yo, por esto de familia, tengo un buen, lo conozco a Raúl Sala, lo conozco a Miguel Fernández, lo conozco a Campana, lo conozco a, a Aldameguino, América, Sergio dejó una vara muy alta, en lo que es el desarrollo del distrito, y ellos nos la admiran, pero bueno, nosotros nos tenemos que quedar en eso, y tenemos que tratar de evolucionar, creo que toda esta visión, que tiene Javier, de la tecnología, e implementar la tecnología, es lo que se viene, ahora está, el proyecto este, que van a hacer en el Molino, creo que es, bastante alentador, donde va a haber oficinas compartidas, para nuevos profesionales, creo que eso va a estar, algo muy bueno, innovador, y después los servicios básicos, estamos, creo yo, satisfechos, llegamos a un, a un techo, digamos, tenemos la barredora, tenemos la recolección de residuos, que muchos, distritos nos la tienen diferenciada, tenemos una ordenanza de agroquímicos, van apareciendo cosas puntuales, siempre seguramente, la realidad, te va marcando la nueva agenda, pero creo que hoy, apunta a lo que es la tecnología, y la implementación de, de los nuevos profesionales, como atraerlos, como darle posibilidades, para que sea, seductor, volver al origen, volver a Rivadavia, y tratar de que se puedan desarrollar acá, y en caso de llegar al consejo, hay un tema específico, que te gustaría, meterte en ese tema, y decir, yo quiero trabajar, sobre esta problemática, las problemáticas, creo que, o la planificación de uno, se van a llevar a cabo, una vez que ya estén los candidatos fijos, no me he sentado a trabajar, en ninguna agenda, en común, creo que lo social, es lo que más me sale, o el vínculo, pero después para eso, hay un presidente, que es Jorge Pablo Rosolén, que es el que termina, dirimiendo, y delegando responsabilidades, o temas, o proyectos, de quien se va a hacer cargo de uno, me siento preparado, capacitado, para casi todos, soy una persona, que es mucho más resolutiva, que técnica, pero si me tengo que poner, a estudiar un tema, en concreto, lo puedo hacer, no tengo dificultades, pero creo que eso, va a llegar el momento, que ya estemos en el consejo, que seamos, que sepamos, quienes van a ser, los candidatos definitivos, Jorge Pablo, que es el presidente, el que ordena, la batuta, sabrá él, bien con ese ímpetu, de político que tiene, a quien le puede delegar, una responsabilidad, y a quien le puede delegar, otra, en pos de que, ese equipo de trabajo, funcione lo mejor, para Rivadavia, y lo mejor para Javier, que nosotros vamos a tratar, de ser al respaldo de él, ¿por qué te tiene que votar, la gente el domingo? Porque creo que soy, una persona joven, que tiene ganas, que a la hora de, de resolver, no tiene límites, y, porque me considero, que tengo ganas, y quiero comprometerme, dentro de esta comunidad, que es la que me abrió las puertas, la que me brindó, y la que yo decido, día a día, seguir desarrollándome, y seguir creciendo, y, nada, creo eso, que soy joven, y les puedo brindar, no tengo familia, digamos, todavía no tengo familia, entonces el tiempo es full time, y creo que sé escuchar, y la gente eso, lo recibe de, de muy buena forma. Coqui, gracias. No, gracias a vos por el espacio, los, los esperamos a todos, el domingo 16, más allá que, que no me elijan a mí, creo que es buena la participación, fuese el pensamiento político, que tengan, porque más allá, de que por ahí no fuesen, o no acompañen a Rivadavia, primero en las elecciones, de agosto y de octubre, por más mala elección, que hagamos nosotros, en agosto y de octubre, dos concejales, o tres vamos a meter, y que mejor, que esos concejales, que entran al consejo de liberantes, uno los haya elegido, mediante el voto, y en algún punto, se siente identificado, esta es una elección abierta, no tenés que estar afiliado, no tenés que tener un pensamiento, al de Rivadavia primero, más allá que somos, un espacio amplio, y convergen, muchísimos, digamos, ideas políticas, esperarlos a todos, el domingo, de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, va a ser un ambiente distendido, va a haber muchas mesas, para que sea rápida la elección, ya que es domingo día del padre, entonces bueno, la gente que va de buena onda, y porque lo siente, no tenga que esperar mucho, para votar, y después los resultados, la gente que decide, acompañaremos al que gana, y estaremos bancando, como hasta ahora, la gestión de Javier Reynoso, que creo que para el distrito, es muy sana, es muy tranquila, y a mí me llena de esperanza, lo que puede llegar a venir. Jocky, gracias, el precandidato, Joaquín Coquilax, a la grilla de Río de la Primero, pasaba en vivo, en la mañana de la radio, presentado por Panificadora Soldati, calidad, variedad y atención personalizada, no diferencian, Panificadora Soldati, de Alejandro y Daniel Soldati, en calle Belgrano, acompañan a Master FM, acompañan la información. presentado por Panificadora Soldati, 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 Gracias.